Hola, ¿qué pasa, Ego Crew? Hoy cubriremos el misterioso caso de Chris Kremers y Lisanne Froome. En 2014, dos chicas jóvenes dejaron su hogar en los Países Bajos para viajar a Panamá. En este viaje, ellas buscaban principalmente dos cosas, educar a los niños locales y explorar un nuevo país. Habían estado en Boquete, Panamá, durante un poco más de dos semanas. Un día decidieron sacar a pasear el perro de la familia con la que se hospedaban cerca del volcán Barú. Esa fue la última vez que las vieron. La gente desaparece en la naturaleza. Los excursionistas sin experiencia pueden desorientarse fácilmente. Incluso los excursionistas experimentados pueden caerse o tropezar. Cualquiera que conozca la naturaleza de Panamá puede afirmar que puede llegar a ser un lugar muy peligroso. Pero incluso, cuando la mayoría de los excursionistas desaparecen, es fácil identificar su razón. Sus lesiones pueden identificarse fácilmente y el rastro que dejaron ayuda con la investigación. Las circunstancias de Chris Kremers y Lisanne Froome son mucho más confusas. Incluso seis años después, todavía no hay respuestas claras sobre lo que sucedió y por qué sucedió. Veamos qué fue lo que pasó. El 15 de marzo de 2014, Chris, de 21 años, y Lisanne, de 22, abordaron un avión en Ámsterdam, su país natal. El destino del viaje, Costa Rica. Desde Costa Rica, las chicas viajarían a Bocas del Toro en Panamá. Y luego tomarían un bote a Isla Colón. Allí pasaron dos semanas aprendiendo español y visitando lugares turísticos. Era el comienzo de su anhelado y esperado año sabático, el cual habían planeado por más de un año. Aunque habían ido a la misma universidad, se conocieron mientras las dos trabajaban en un restaurante en Emersford. Cuando se hicieron amigas, Chris convenció a Lisanne para que se mudara a su misma residencia estudiantil. Finalmente, se acercaba su año sabático y Chris, quien ya había viajado a Sudamérica con su familia, sugirió que fueran a Panamá. No solo podrían pasear y nadar, dos cosas que las dos disfrutaban hacer, sino que también podrían aprender español y realizar un voluntariado en escuelas locales. Además, sus amigos y familiares habían donado dinero para comprar juguetes y suministros que Chris y Lisanne le planeaban llevar a los niños en Panamá. Llegaron a Boquete el 29 de marzo, pues tenían programado ofrecerse como voluntarias en una escuela desde el primero de abril. Sin embargo, sus planes cambiaron al recibir un correo electrónico el 26, postergando su fecha de inicio de voluntariado una semana, pues no podían acomodarlas esa semana en las residencias designadas. Estaban devastadas. A pesar de que solo era una semana de retraso, ambas chicas tomaron ese cambio con mala actitud. Luego de ir a la escuela y hablar sobre su retraso, Lisanne le envió un mensaje de texto a sus padres. Estoy realmente muy decepcionada. Luego de ser rechazadas por la escuela, se dirigieron a un suburbio de Boquete, Alta Boquete, donde se encontraron con su familia anfitriona. Su anfitriona era Miriam Guerra, quien frecuentemente recibía a estudiantes internacionales en una casa especial para ello. Solo unos días después de que las chicas hayan desaparecido, ella les dijo a los medios que las chicas parecían inteligentes, tímidas e inquietas. Informó también que aunque hablaban muy poco español, les dijeron que sus planes habían cambiado y que por ahora tenían una semana libre antes de comenzar a trabajar. Ellas le preguntaron a Miriam por lugares y actividades que les recomendara, pero no le hicieron mucho caso. Fueron a la escuela de español en la que habían estudiado y preguntaron por planes para hacer. Luego, juntas organizaron unos días de turismo, caminatas y diversión. Para el primero de abril, el martes de la semana siguiente, ya habían escalado el volcán cerca de Boquete y habían recorrido un cafetal cercano. Ya se estaban quedando sin cosas nuevas y emocionantes que hacer. Así, pasaron la mayor parte de esa mañana tratando de decidir qué hacer. Finalmente, decidieron caminar por el Camino del Pianista, un camino popular y frecuentado por paseadores de perros en Panamá. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse un poco confusas. Las publicaciones en Facebook de la mañana del primero de abril de Lisanne y Chris indican que planeaban caminar por la ciudad ese día. Sin embargo, Chris le envió a su novio un mensaje de texto que decía que estaban planeando ir a caminar por la montaña. Esta pequeña inconsistencia se explica fácilmente. Sus planes cambiaron. Un conductor de taxi dijo que dejó a las chicas al comienzo del sendero poco después de la 1 y 30 pm. Sin embargo, las imágenes en ambos teléfonos indican que probablemente habían comenzado su caminata alrededor de las 11 am. De nuevo, esto puede ser fácil de explicar. El taxista se confundió. En las imágenes de sus teléfonos, las chicas están vestidas para una corta caminata, en camiseta y shorts. Ambas tienen puestas sus mochilas. Pero cuando esas mochilas fueron recuperadas, semanas después, se encontró que contenían una botella de agua, algunos bocadillos, un pasaporte, sus teléfonos y una cámara digital. Claramente no planeaban estar fuera por más de unas horas. Cuando las chicas no regresaron a casa esa noche, su familia anfitriona estaba preocupada. Miriam dijo que pensaron en ir a alta boquete en busca de Chris y Lisanne, pero decidieron darles el beneficio de la duda. Eran jóvenes, tal vez salieron en la noche a divertirse. Las alarmas empezaron a activarse el 2 de abril, cuando no se presentaron a una cita previamente pactada con un guía turístico. El guía turístico contactó a la familia anfitriona, quien confirmó que las chicas nunca habían llegado a casa la noche anterior. Luego, el guía contactó a la escuela de español, y fue la escuela la que finalmente contactó a los padres de Lisanne y de Chris, y a la policía. La búsqueda no comenzó hasta el 3 de abril. Para el 6 de abril, no habían señales de ninguna de las dos. Sus padres reclutaron detectives en los Países Bajos, y juntos volaron a Panamá. A pesar de una recompensa de 30 mil dólares y una búsqueda de 10 días, pasarían meses antes de que se volviera a saber de ellas. Se habían ido. Desaparecieron sin dejar rastro en un país extranjero. Sus padres estaban abatidos. ¿Se acababan de perder? ¿Se habían encontrado con un animal peligroso? O lo más aterrador de todo, ¿se habían encontrado con una persona peligrosa? Diez semanas después de que emprendieran su desafortunada caminata, una mujer local apareció en la estación de policía de Boquete, con informes de una misteriosa mochila azul. Ella dijo que la había encontrado en la orilla de un río, cerca de Alto Romero. Este está a casi 5 millas del sendero pianista, y a más de 10 millas de donde se estaban alojando en Boquete. La mochila fue rápidamente identificada como la mochila de Lisanne. La mujer había estado en ese mismo lugar un día antes y no había visto la mochila, lo que llevó a los investigadores a creer que la habían movido la noche anterior. Sin embargo, cuando llegaron al lugar y observaron la mochila, esta y su contenido estaban secos, a pesar de que había estado lloviendo fuertemente durante semanas. Existía la suposición de que las habían movido desde el lugar junto al río. No solo estaba seca, sino que parecía nueva. Esto parecía imposible, teniendo en cuenta que, aparentemente, la mochila había estado en la húmeda selva panameña durante más de 70 días. El contenido dentro de ella parecía estar intacto, aunque los elementos ofrecían pocas pistas sobre lo sucedido. La mochila contenía dos sostenes, dos pares de gafas de sol, una botella de agua, dos teléfonos celulares, una cámara digital, una tarjeta de seguro médico perteneciente a Chris y un pasaporte perteneciente a Lisanne. También había una pequeña cantidad de dinero. ¿Por qué se habían molestado en poner el pasaporte de una de ellas y la tarjeta de seguro de la otra? ¿Por qué sus sostenes estaban cuidadosamente doblados en la parte superior de la mochila? Lo que no estaba dentro de la mochila era igual de confuso. Ellas tenían una brújula, un banco de energía solar y un cuchillo. Ninguno de estos artefactos estaban dentro de la mochila. La policía también notó que faltaba una llave. Seguramente tenían que haberse llevado la llave de su habitación. Cuando la policía cargó los teléfonos y descargó las imágenes de la cámara digital, comenzaron a darse cuenta de que la mochila era la pieza menos confusa de este caso. Las llamadas a los servicios de emergencia comenzaron justo después de las 4 y 30 pm. Primero, alguien intentó llamar al 112. Esta es la versión holandesa del 911. Fuera de los Países Bajos, debe redirigirse a los servicios locales de emergencia. Lisanne y Chris no tenían señal, por lo que la llamada nunca se conectó. Luego intentaron llamar al 911, lo que también debería haberlas redirigido a los servicios locales de emergencia. Nuevamente, la llamada nunca salió. Los datos tomados de los teléfonos muestran que luego, estos fueron apagados y permanecieron así por más de 14 horas. El 2 de abril, las llamadas comenzaron nuevamente. Cada una o dos horas, se realizó una llamada al 112 o al 911, utilizando el teléfono de Chris Ollizan. Ninguna de estas llamadas fue exitosa, excepto la primera llamada esa mañana, realizada justo antes de las 7 am. El sol habría estado rozando la cima de las montañas cuando se conectaron al 122 por un momento, antes de que se cortara la llamada y volvieran a apagar el celular. Cuando usaron el teléfono de Chris para llamar al 112 nuevamente a las 8 y 14 am, quienquiera que marcara el número tomó una captura de pantalla. Los investigadores creen que esto fue un accidente, causado por alguien con manos temblorosas y en pánico, tratando de marcar el número. Los teléfonos se apagan nuevamente, esta vez durante más de 19 horas. En el tercer día, vuelven a encenderse, siguiendo el mismo patrón de tratar de pedir ayuda cada una o dos horas. No hubo intentos exitosos de llegar al 112 o al 911. Ni siquiera por la mañana. En total, hicieron casi 80 llamadas. Para el cuarto día, las llamadas son cada vez menos. En el quinto día, el teléfono de Lisanne murió. Sin embargo, el teléfono de Chris continuó encendiéndose y apagándose hasta el 11 de abril. Aunque, según muestra la extracción de datos, su batería estaba al 50% cuando salieron de boquete. Entre el 7 y el 10 de abril, el teléfono de Chris estaba completamente apagado. Se encendió nuevamente a las 10 y 51 am del 11 de abril. Y se apagó nuevamente a las 11 y 51 am. Nunca más se volvió a encender. Es difícil saber cuál de las chicas estaba haciendo estas llamadas. O si era alguna de ellas. Sin embargo, hubo un detalle que hizo que la sangre del investigador se enfriara. El teléfono de Lisanne murió el día 5. La próxima vez que se usaría un teléfono fue, por supuesto, el teléfono de Chris. Sin embargo, quien intentaba usar el teléfono de Chris no sabía la contraseña. Hasta el 5 de abril, quien había estado usando el teléfono de Chris sabía su contraseña y la ingresaba correctamente cada vez que encendía el teléfono para intentar comunicarse con los servicios de emergencias. De repente, el 6 de abril hubo varios intentos de ingresar una contraseña incorrecta. El código correcto nunca volvió a ser ingresado, hasta que se apagó el teléfono para siempre, el 11 de abril. A pesar de que se ingresaron códigos incorrectos docenas de veces en los días intermedios. También, en 2014, todos los smartphones tenían una opción que le permite a alguien hacer una llamada de emergencia, incluso si no conoce el PIN. Si hubiera sido Lisanne, quien estaba intentando pedir ayuda a pesar de que Chris ya no estuviera, no habría necesitado desbloquear el teléfono para hacerlo. Alguien estaba desesperado por desbloquear el teléfono de Chris y los investigadores concluyeron que era poco probable que fuera Lisanne. Los registros de llamadas no fueron el único dato relevante que los investigadores obtuvieron de la mochila. Cuando encendieron la cámara digital, una Canon SX270HS, encontraron una serie de 133 imágenes tomadas a partir del primero de abril. El primer conjunto de fotos es completamente inofensivo. Son fotos extremadamente normales del típico turista. Lisanne posando en la cumbre de la caminata. Chris posando en la cumbre de la caminata. Hay unas cuantas selfies. Sacan algunas fotos de cascadas y otros paisajes particularmente bonitos a lo largo del camino. Al ser una cámara digital, cada fotografía que tomaron está cuidadosamente etiquetada y tiene la información de la hora. Todas estas fotos de dos niñas sonrientes se tomaron antes de la 1 y 30 pm. Parece que hicieron caso omiso a lo que les recomendaban las señales en el sendero. Y siguieron por el sendero cuando terminaron de tomar fotos. Siguieron adelante, después de ver que había algunas cascadas del otro lado de la cumbre. La última foto tomada el primero de abril antes de las 2 pm es de Chris en un pequeño barranco rodeada de rocas cubiertas de musgo y espesa vegetación. Lo que sigue es una serie de imágenes que se vuelven más misteriosas a medida que los investigadores se desplazan hacia el carrete de la cámara. Primero, hay una foto de Chris, tomada desde atrás, a una distancia considerable. Ella está mirando hacia quien tiene la cámara y su rostro parece preocupado. Hay algunas fotos similares de Chris. Nada parece particularmente extraño, pero en comparación con las amplias sonrisas capturadas más temprano en el día, se ve seria. Su expresión parece tensa y sus poses son incómodas. En medio de estas imágenes hay evidencia de que una o más de las fotos fueron eliminadas de la cámara. Ninguna de las otras fotos que las chicas habían tomado con esa cámara durante su viaje habían sido eliminadas. Esto puede no parecer tan extraño, pero a la luz de lo que la policía encontró a continuación, indica que algo estaba mal. Después de las 2 pm del 1 de abril, parece que nadie usó la cámara durante 7 días. De repente, el 8 de abril, la cámara se encendió nuevamente y alguien tomó más de 90 fotos en el transcurso de 3 horas. De la 1 am a las 4 am. Hay algo inquietante en estas fotos. Ninguna de esas fotos parece apuntar a algo específico. Era como si, en un sueño, alguien tomara fotos de la oscuridad. Tal vez intentaban capturar la imagen de algo que los observaba. Tal vez simplemente estaban tratando de usar el flash como luz. Ninguna teoría explica completamente este conjunto de fotos. En las imágenes se ve la jungla, un camino de tierras o rocas, iluminadas por el flash de la cámara. Algunas pueden ser un intento de iluminar el camino, aunque parece poco probable. Un flash de cámara en la oscuridad de la selva probablemente cegaría a alguien, en lugar de ayudarlo a ver. Otras imágenes son mucho más difíciles de analizar. Algunas parecen ser imágenes del cielo o de una planta que sobresale de una roca. Una imagen particularmente inquietante parece ser solo la parte posterior de la cabeza de Chris, con un poco de sangre en su cabello. Varias de las imágenes parecen tener orbes de luz y otros artefactos de luz. Ninguno parece haber sido tomado mientras se movían. Casi todas tienen una perspectiva desorientadora. Es imposible saber si la persona que las tomó estaba de pie o sentada. Mucho menos en qué dirección apuntaba la cámara. Incluso aquellos familiarizados con el sendero y el área han tenido dificultades para localizar en qué lugar las chicas o quien tuviera la cámara podrían haber estado tomando las fotos. Simplemente hay algo que no está bien en estas tomas. Las fotos tomadas por la noche son naturalmente inquietantes, sí, pero los ángulos extraños y el terreno irreconocible hacen que estas fotos sean especialmente preocupantes. Después de encontrar la mochila, los lugareños pudieron localizar rápidamente un conjunto de restos. Para el 19 de junio de 2014, todo lo que se encontraría de Chris Kremers y Lisanne Froome estaba ubicado a lo largo del mismo río donde se encontró la mochila de Lisanne. En total, se recuperaron 33 huesos, junto con un par de shorts y un zapato de cada una de las estudiantes. El hallazgo más escalofriante fue el pie izquierdo de Lisanne. Fue hallado aún cuando estaba dentro de su bota, con los cordones amarrados. Los investigadores notaron que el corte que había tenido en el tobillo de la pierna estaba limpio. Debido a la falta de sangre, era probable que sucediera después de que Lisanne ya estaba muerta. Cerca del zapato, se encontró un trozo de piel de Lisanne enrollado en una bola. El otro descubrimiento notable fue la mitad de un hueso pélvico. Sería identificado como el hueso pélvico de Chris. Si bien todos los huesos de Chris parecen haber sido limpiados y blanqueados por el calor del sol, los restos de Lisanne mostraron menos descomposición. Ninguno de los restos proporcionó mucha información sobre lo que sucedió a la pareja, especialmente porque los huesos estaban muy dispersos. La historia oficial es que Chris Kremers y Lisanne Froon cayeron a su muerte cruzando un puente de monos durante su caminata. Un puente de monos es un puente endeble hecho de tres cables del que, sin duda, parece muy fácil caerse. Pero no hay evidencia de que las chicas hayan llegado a esta parte peligrosa del camino. Desde entonces, los investigadores han modificado esta historia, diciendo que tal vez Chris se cayó, ya sea desde el puente o al intentar escalar la pared del barranco, capturado en sus imágenes. Esto habría sucedido a media tarde del primero de abril. Chris aguantó hasta el 5 o 6 de abril. Ambas chicas pidieron ayuda, pero fue en vano. Chris falleció o cayó en coma. Para el 8 de abril, Lisanne estaba desorientada y desesperada. Solo quedaban unas pocas horas de duración de la batería en el teléfono de Chris. Ella no sabía la contraseña. Todo lo que pudo hacer fue tomar una foto de Chris, muerta o moribunda, y de los alrededores con la esperanza de poder llevar la búsqueda y el rescate de regreso a su cuerpo y caminar hasta que pudiera obtener mejor señal. Fue simplemente un accidente de senderismo, en gran parte por culpa de las propias niñas, que pasaron la parte segura del sendero y entraron en la selva de Panamá. Esta teoría no explica el exceso de imágenes tomadas entre la 1 a.m. y las 4 a.m. Los lugareños también afirman que es muy difícil perderse en el área, ya que hay una red de senderos bien señalizados. Además, muchos que conocían a las chicas también afirman que nunca serían tan estúpidas como para intentar cruzar el puente de los monos por su cuenta. La explicación genera más preguntas que respuestas. ¿Cómo apareció la mochila de Lisanne seca y perfectamente conservada en la orilla de un río a 10 millas de distancia? Más tenebroso aún, ¿quién borró la imagen en su cámara? ¿Y quién estaba tratando de desbloquear el teléfono de Chris sin descanso durante 5 días? ¿Por qué dejaron de tomar fotos durante 7 días? ¿Por qué no intentaron enviar mensajes de texto? ¿Por qué solo intentaron llamar a los servicios de emergencia y no a sus padres, novios o familia anfitriona? Dick Stephens, un criminalista contratado por los Kramers y Frunz, supuso que las imágenes podrían haber sido un intento de hacer señales. Tal vez, las chicas estaban atrapadas, inmovilizadas por lesiones o sometidas por alguien y estaban tratando de usar el flash de la cámara para hacer señales a aviones que pasaban o a vehículos en busca de ayuda. También indicó que los restos encontrados a lo largo del río parecían estar demasiado limpios para descomponerse naturalmente. ¿Por qué se encontraron algunos trozos intactos de lisón como la tira enrollada de piel? ¿Por qué sus sostenes estaban doblados y metidos en la mochila? Hasta el día de hoy, nadie ha podido ofrecer una teoría que explique exhaustivamente la evidencia reunida por la policía. Algunos han afirmado que los orbes en muchas de las fotos nocturnas indican la presencia de fantasmas. Esta es una gran teoría que podría explicar el comportamiento errático de tomar las fotografías. Una posibilidad mucho más probable, pero aún aterradora, es que las chicas salieron del camino y se encontraron con alguien que las reconoció como presas fáciles. Claramente no eran de Panamá y aunque ambas estaban en forma, eran pequeñas y podrían haber sido fácilmente derrotadas. Tal vez, este atacante les permitió conservar sus teléfonos sabiendo que no podían recibir señal. Tal vez los descubrieron y los escondieron cuando él estaba cerca. Quizás, Chris murió primero y sí fue lisón tratando desesperadamente de abrir el teléfono de su amiga para llamar a alguien, a cualquier, tal vez habían conseguido una foto de él en su cámara que él mismo eliminó. La razón por la que Chris comenzó a parecer preocupada fue que acababan de encontrar a un individuo aterrador. Incluso, podría haber sido la persona que tomó las fotos, forzándolas a posar como si nada estuviera mal. Y todas esas fotos tomadas en las primeras horas de la mañana del 8 de abril eran de Lisanne tratando de señalar a la oscuridad que estaba viva. y que necesitaba ayuda. Después de su muerte, probablemente el día 11, después de que el teléfono de Chris se encendió y se apagó por última vez, su asesino la desnudó y esparció sus huesos y posesiones con la esperanza de que nadie encontrara suficiente evidencia de cualquiera de las chicas para identificarlas o incluso identificar lo que le sucedió. No importa lo que sucedió, ya sea que las chicas fueran acosadas por una entidad sobrenatural, fueran atacadas por un animal salvaje, cazadas por un monstruo humano o simplemente se perdieron o resultaron heridas y no pudieron pedir ayuda. La imagen pintada de sus últimos días es aterradora, solas en el terreno salvaje con poca agua limpia, comida escasa, sabiendo que iban a morir, sabiendo que no vendría ayuda. Imagina tener tu teléfono e intentar desesperadamente pedir ayuda, sabiendo que cada vez que lo enciendes y la llamada no se conecta, es otra parte preciosa de la batería que has desperdiciado. No puedes salvar a tu amiga, tienes que verla morir. Ni siquiera puedes desbloquear su teléfono para intentar llamar a tus padres. Todo lo que puede hacer es marcar los números de emergencia una y otra vez, sabiendo que la llamada pasará hasta que tú también mueras. Debe haber sido un tipo especial de tortura.